¡Vamos para! Vamos a hablar de unos rincones de esta, nuestra Sevilla Y vamos a cantar unas cosquillas En esos lugares de esta tierra bendita ¡Ale, a la! Alcalá de los Panaeros Estillo del Cante Madre de un estilo fino y elegante De Joaquín el de la Paula Y de Manuel Torre de María La afición va a poder alcalá ¡Viva la gente! Vieron a Tres María De Alcantillito de Arca Vieron a Tres María Alcantillito de Arca Alcantillito de Arca Que lo ni la había Ay,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a A la Paula que gasta Desde el de la Paula En esta lucha y porta ¿Por dónde la frontera? ¿Qué sabrá nadie que hay detrás de la verdad? Y ya lo dijo usted en Asa cuando cantó la soya morazca. Morón tierra de cal, de cal que pinta de blanco una espalda de cachalda. Morón atrevido, que vivió de la otra parte. Morón, viva tu libertad, viva tu arte. Morón, viva tu libertad, viva tu libertad, viva tu libertad. Morón, viva tu libertad. Y que viva Morón, y que viva el malón, y que viva la gloria de... Y el malón de la frontera. Hay un gitano que baila, que desparte la chaneta. Y ese es mi tío, Pepe y yo quiero porque es gitano, venga. Lebrija. Lebrija, yo puedo, Lebrija, por favor. Fiera de arte, de calle, de nada de arte, de buenos gitanos, de gañanías. Que no se pierda el canto por seguidillas, por favor, que no se pierda. Que ya esta Lebrija va a cuidar de esto a su maravilla. Hay de Lebrija en Lebrija, no. Tierra del monstruo bueno y del buen cante gitano, gitano. Tierra del monstruo bueno y del buen cante gitano. Tierra del monstruo bueno y del buen cante gitano. Y ay que no hizo, o me había dicho, ay que no era visto ni fino a la montilla, y no era visto ni fino a la montilla. Y fernando, fernando, y la fin, y la fe, y la fe, y la fe. Y tú, tan solo tú, ¿quién lo dirías? Tú me lo regaste todo, yo te di todo lo que quería. Cuando se marcha de noche, no le pregunto a dónde va, y en mi tía me quedo solo con mi soledad. Y le pongo buen cara cuando regresa el pelo. Ya me ves que no entero, y él te dispierte en un día. Y después, ¿qué la voy a hacer? ¿Y qué la voy a hacer? Si me muero, ¿qué me voy a hacer? ¡Vale! 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 Con un bailando de pico. Coma el micrófono. La zamballa, la báquica. Canta el área buena. Cantando entre los mineros muy alegres como y fe. Ella no quiere más que su cante y dormite, broma de roma. Y a más de cuatro que son durantes, de los volantes los espachios. Y a más de cuatro que son durantes, de los volantes los espachios. Y a más de cuatro que son durantes, de los volantes los espachios. Y a más de cuatro que son durantes los espachios. Y a más de cuatro que son durantes, de los volantes los espachios. Y a más de cuatro que son durantes los espachios. Y a más de cuatro que son durantes los espachios. Y a más de cuatro que son durantes los espachios. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!